y que tiene que haber un trabajo en conjunto para tener los caminos que son la salida de la producción primaria que tengan que estar en condiciones y en ese sentido hay una tarea enorme de parte del ente VIA que lo viene haciendo hace mucho tiempo, que hay que seguir profundizando y mejorando los caminos así que habíamos en su momento presentado un proyecto dentro del plan estratégico de mejora que tiene la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo Agrario para hacer una mejora de entoscado y alteo y alcantarizado de 23 kilómetros ahí sobre la ruta 228 a la altura del kilómetro 31 metiéndonos para el lado de adentro donde es un sector muy importante de la producción primaria y ahora se van a recorrer los avances que de ese proyecto de 23 kilómetros donde había parte de los trabajos realizados por el ente y parte de recursos puestos del municipio y otra parte de una ayuda de la provincia de Buenos Aires de los 23 kilómetros ya hay un avance de 19, es decir que nos queda muy poquitito para finalizar y también dentro de este proyecto está la posibilidad de la adquisición de un camión que nos permita a futuro hacer los fletes que tiene que hacer el ente VIA así que bueno, estábamos hablando con Javier la posibilidad de actualizar ese monto a la vez que, bueno, cuando nos toque que llegue al distrito de Necochea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!